Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia. Dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más. Sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles2Go, so yummy. Que le queremos dar a nuestro programa. Queremos estar en diferentes sofás, nos queremos trasladar a restaurantes, nos queremos trasladar a bares y, ¿por qué no? Al sofá de tu casa. Allá también queremos estar. Así que si tú quieres que compartamos contigo nuestro programa, escríbenos, llámanos y dine, ah, yo quiero compartir el sofá, yo quiero estar en el sofá. Y nos podemos trasladar con nuestros equipos para el sofá, para tu casa y hacer nuestro programa desde allá. Un día como hoy, 24 de octubre, le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar nuevamente conectado con el sofá con Andréa Hernández. Y hoy tenemos un programa súper especial. Nos vamos a trasladar, no a otro sofá, a un concierto. A un concierto que se hizo con el grupo Batá. Y allá estuvimos en vivo compartiendo con Oscar y con Andrés. Y les vamos a hacer una entrevista, vamos a conocer más de su vida, vamos a conocer más de sus canciones, de sus coreografías. Entonces, quédate, quédate conectado, sigue compartiendo con nosotros. No te vayas porque aquí estamos en el sofá con Andréa Hernández. Nos vamos a un corto de comerciales y ya regresamos con un día como hoy, cumpleaños y qué está pasando en la ciudad de Toronto o qué podemos hacer este fin de semana. Quédate conectado con nosotros y ya regresamos. Bueno, y para todos los que siguen conectados y para los que no, porque nos pueden estar viendo después de que se haga este programa por todas las redes que lo compartimos, no olvides, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ya alcanzamos 500 seguidores en Instagram, ya vamos como por los 3,000 seguidores en Facebook y te queremos a ti en YouTube, queremos que te unas a nuestras redes sociales porque si no te puedes conectar en vivo y en directo a nuestro programa como hoy jueves a las 6 de la tarde, lo puedes hacer después y lo puedes ver en tu carro, en tu casa, con tus familiares y amigos. ¿Qué pasa un día como hoy? Un día como hoy se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, en donde quieren concientizar a las personas del mundo a nivel nacional que el mundo está cambiando y que debemos unirnos para generar cambios, para que los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, puedan apoyar a esos países que no lo están, que podamos generar diversidad, que podamos apoyar a las comunidades vulnerables, que podamos hacer cosas diferentes por nuestra nación porque cada día nuestro país cambia y desafortunadamente cada día se escucha más y más violencia. Por eso las Naciones Unidas quieren conmemorar un día como hoy para que todos nos unamos y para que desde nuestros hogares, desde acá, desde este sofá, demos un granito de arena para que nos concienticemos de la problemática social que estamos viviendo. Pero también quisieron unir este Día de las Naciones Unidas con el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, que es lo mismo, generar conciencia, saber cómo se están desarrollando los países, cómo se está desarrollando la tecnología, cómo se están desarrollando las culturas y que un día como hoy le demos énfasis en todo ese desarrollo, tanto económico, político y social, que se llevan en nuestra comunidad y en nuestros países como Toronto, como Colombia, como Ecuador, como los diferentes países que se conectan y como los diferentes países que están a nivel mundial. Pero también un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Poliomelitis. Decidieron conmemorarlo hoy porque hoy nació Jonas Salk, que fue uno de los creadores de la primera, que lideró el grupo de la primera vacuna para la cura contra la poliomelitis. Entonces, un día como hoy queremos darle las gracias y decirle gracias por ayudarnos a tener esa vacuna porque más personas se vean beneficiadas por ese maravilloso y gran invento. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando en Toronto? ¿Qué está pasando en el GTA? Hoy les traje varias noticias súper interesantes que me pareció súper importante compartírselas. Y una de esas es que Canadá está en el top 10 de las economías más estables del mundo. Sí, como lo oyen, recibió una calificación de 77.7 y ocupó el puesto número 8. ¿Pero por qué en el top 10 de las economías más estables? No se trata de saber si el dólar es más económico o no se trata si tiene la inflación más alta. Ellos miran los factores diferentes y esos factores son el estado de derecho, el tamaño del gobierno, la regulación de eficiencia y la apertura del mercado. Yo no sé, tristemente, o Estados Unidos no se encuentra ahí, pero Canadá sí. Entonces significa que con las pasadas elecciones nuestro país, Canadá, está en un muy buen momento y lo están considerando como una de las economías más estables del mundo. ¿Qué va a pasar este mes en Toronto? En Toronto, a partir del 28 de noviembre, se llevará a cabo el festival más grande de sushi. Sí, para los amantes de la comida japonesa, vamos a tener sushi en Toronto. Desafortunadamente este evento sí no es gratis y está entre 225 a 250 dólares, pero vas a poder comer todo el sushi que quieras. Vas a conocer a los mejores chefs preparadores, no solamente de sushi, sino de comida japonesa. Entonces, si tú eres amante como yo, yo soy sushi lover, te invito a que vayas el 28 de noviembre al festival de sushi. Y quiero darles unos consejitos para las personas que están buscando qué hacer estos fines de semana, que yo veo en grupos que escriben, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Cerca de Toronto nos podemos sentir como en Europa. Y traje los 10 pueblos o ciudades cercanos a Toronto donde te puedes sentir como Europa. Y el número 10 es Galt en Cambridge, Blue Mountain Village, Stranford que parece como Londres, Flower Pot Island que es como un faro de island de Suecia, París, yo no sabía que existía una pequeña ciudad aquí en Ontario que se llama París y te podrías sentir como en Francia. Memville que es como un estilo victoriano, allá te puedes encontrar, Prince Edward que tiene muchísimos viñedos, no solamente en Niagara-on-the-Lake tiene viñedos o por los alrededores de Niagara-on-the-Lake, sino también puedes ir a Prince Edward, Downtown en Kingston, donde te puedes sentir unos restaurantes, unas calles maravillosas para que puedas recorrer y te sientas como en Europa. Los que no han ido como yo, pues bueno, podemos ir a Downtown en Kingston. Y el último y el más recomendable que hayas ido es Elora. Elora es un pueblito hermoso para conocer y tiene como las mismas calles y la misma cultura o como la misma, sí, como la misma imagen de Copenhague. Entonces, si quieres estarte o sentirte en Europa, pero aquí en Ontario a tan solo hora, hora y media, te invito a que sigas estos 10 lugares, los vamos a postear en la página de Dos en Línea para que le hagas un research y puedas buscar más. Bueno, ¿qué pasan y qué eventos vamos a tener este fin de semana? Vamos a tener el Dark Waters, que es el viernes 26 de octubre en el Replace Aquarium of Canada de 8 de la noche a 12 de la noche y vamos a celebrar el Halloween. Así que si no tienes planes para este viernes, te invito a que vayas al Replace Aquarium en Canadá. Vamos a tener también ese mismo viernes el Tate's of Korea en el Nathanfield Square de 4 y 30 a 8 y 30. Si te gusta la comida coreana, te invito a que vayas y sigas al Tate's of Korea. El sábado vamos a tener la celebración del Día de los Muertos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Artscape Whitwood. Y el domingo vamos a celebrar el Día de los Muertos porque ustedes saben que en México y aquí hay muchas personas mexicanas que celebran el Día de los Muertos en Evergreen Brick Works de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que si no tienes ningún plan para hacer este fin de semana, te invito a que sigas estos grandes eventos para el viernes, sábado y domingo. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Nos vamos, nos direccionamos de una vez al concierto de Batá. Vamos a estar en entrevistas y nos vamos a unir con estos muchachos, con Oscar y con Andrés. Así que sigue conectado y ya regresamos. Bueno, los saludos desde hoy desde el programa El Sofá con Andrés Hernández. Estamos directamente desde International Sports Bar con nuestra invitada del día. Batá Music con nosotros, nos está acompañando. Estamos en concierto en vivo en International Sports Bar y ustedes los van a conocer más adelante. Todo lo que nos tienen que contar, sus experiencias, sus historias. Esta es una banda colombo-venezolana que unieron el pop, el vallenato, con la salsa, con el merengue, mejor dicho, ellos bailan, ellos tocan y ellos cantan cosas maravillosas. Así que disfrútenlos, acompáñenos que vamos a mostrarles todas sus presentaciones y todas las canciones que cantan y vamos a conocer un poco más de su vida. Nos vemos ahorita y más tardecito les contamos quiénes son Batá. La Comunidad Cristiana y Delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Vicky Chiappari, soy un realtor. Tengo la oportunidad de conocer familias todos los días y ayudarles a ellos. Para mí es muy importante conocer mis clientes y conocer las expectativas que necesitan. Y tener una relación, una relación, una relación. Buying, selling o incluso renting es una de las más importantes decisiones financieras. Y incluso emocionales. Así que es muy importante conocerlos a los demás y confiar en los demás. Y comenzamos a trabajar juntos. Mi cliente, tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con. Como la abogada, la abogada, la abogada, la estación de la casa, los pintores. Y me encanta proporcionar información a mis clientes también. Bueno, ya vieron lo maravilloso que es este grupo, Vata Music. Y no podía faltar Oblea San Waffles To Go. Ellos nos decían, ¿hace cuántos años llevas tú sin comer Oblea? Yo tengo como, no sé, 15 años sin comer Oblea. ¿Y tú, Oscar? Yo llevo dos años y medio sin comerme una Oblea. O sea, nosotros Oblea San Waffles To Go lo que hacemos es generar esas pasiones que nos hacían falta desde nuestra casa. Y bueno, acá ellos van a ir comiéndose su Oblea mientras que vamos conociéndolos un poquito más. Como les venía diciendo, Vata Music es un grupo colombo-venezolano. Colombo-venezolano. Tenemos, yo tengo aquí a mi derecha a Oscar y tengo a mi izquierda a Andrés, el cantante y el acordeonero. Me encanta Vata Music porque es que hacen una inclusión del vallenato, de la salsa, del pop, del merengue. Pero yo aquí no vine a hablar, aquí vinimos fue a conocerlos a ellos. Y bueno, yo voy a iniciar por la voz y ya después nos vamos por el acordeón. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido al sofá con Andrés Hernández. Muchísimas gracias, tú muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la Oblea que está deliciosa. Y como tú lo decías, Vata fue esa unión del acordeón con el resto de los ritmos latinoamericanos. Porque el acordeón como que lo tienen categorizado para el vallenato, pero nosotros hacemos merengue, salsa, reggaetona, de todo, de todo con el acordeón. Cuando yo conocí a Andrés, la verdad que hubo la química, nos volvimos muy buenos amigos, la verdad que somos familia. Y por eso es que Vata y seguimos luchando por un sueño que es el de la música. Bueno, pero yo quiero saber, uno, ¿por qué el nombre Vata? ¿De dónde salió este nombre? Porque cada nombre, así como nosotros, Oblea, San Waffles 2 Go, tiene su historia. Yo quiero saber cuál es la historia de Vata, ¿hace cuánto existe Vata? Bueno, absolutamente todo, porque los televidentes tienen que saber cuándo, cómo para contratarlos. Es la única forma de que ustedes estén en sus eventos. Así que cuéntame, Oscar, ¿cómo nació Vata y de dónde salió ese nombre? Bueno, la historia de Vata fue chistosa. Nosotros estábamos en otro grupo, en otra banda, Andrés y yo, y decidimos separarnos de esa banda porque no compartíamos los mismos ideales. El ideal de Vata era crear canciones propias, originales. Y Andrés ya como que dijimos, vamos a hacer nuestro propio proyecto. Y un día salió lo de un comercial, nos contratamos para hacer un comercial tocando vallenato. Y el director de ese festival nos dijo, los voy a poner en el festival, en Danda Square. Pero uno nos dijo, deme la biografía de la banda y denos el nombre. Y ahí fue cuando Andrés y yo como que no tenemos nombre. ¿Qué hacemos? Y nos fuimos para un bar. ¿Estás hablando de eso hace cuánto? Eso fue hace unos dos años y medio, creo. Y nos fuimos para un bar a buscar nombres, Google. En un solo día, en un solo día pasó todo. Bueno, pero no es tu momento de hablar todavía. ¡No, mentiras! Oscar, entonces, ¿por qué Andrés está que se me habla? Yo quiero que presentemos... Yo quiero que los colombianos... Somos hermanos, acabo de decir antes de la entrevista. No, por molestarte. Somos una patria gemela, literal, somos iguales. Bueno, Andrés, preséntate y cuéntanos tú cómo ese maravilloso acordeón pudo unir a un colombiano y venezolano que efectivamente somos hermanos. Pero que vengan aquí a Toronto a encontrarse y ahorita seguimos con la historia de nombre porque, pues, sí, qué pena, teníamos que presentar al acordeonero antes de que empezaran a contar esta historia. Gracias, gracias. Bueno, es interesante, yo llegué a Canadá hace, no sé, ocho, siete años, no traigo un récord de eso. Pero yo quería ser futbolista, pero no pude por razones que no van a caso ahorita, pero encontré la música del acordeón en Venezuela. Bueno, agarré como un hobby hasta que llegué a Canadá y mucha gente me criticaba que iba a ser en Canadá yo con un acordeón. O sea, ahí hay solamente osos y hielo y más así. O sea, tú llegaste a Canadá con tus acordeones. Sí, yo llegué con mis acordeones y enfrente de mi computadorita ahí estaba ayudándole con el acordeoncito, ta, 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 aprendiendo solo. Tuve un profesor, chico costero, excelente profesor, pero yo me tuve que venir y todavía era muy, como dicen por ahí, muy pichón para aprender. Entonces, bueno, poco a poco encontré una banda, otra banda me dio otra banda, me dio la oportunidad. Le doy la gracia a todos ellos porque me dio la oportunidad, tuvieron la paciencia conmigo. Hasta que encontré a Oscar en esta banda que teníamos en común. Pero bueno, como dice él, como todo, es un negocio y no compartíamos simplemente los ideales. La banda que teníamos sigue en pie. Este, pero Oscar y yo estábamos como que, man, la gente está buscando algo nuevo. Sí, los covers te dan una introducción, pero la gente quiere escuchar algo original. Si es bailable, es bailable. Si no es bailable, no es bailable. ¿Cuál es el problema? Y bueno, este man un día empezó a tarea de una canción. Yo le decía, parce esa canción, como dice él. Parce esa canción es buena, esa canción es buena. Y bueno, una cosa dio a la otra y formamos batá porque queríamos hacer música original de lo que nosotros sentíamos que era bueno. Y bueno, él va a continuar con la historia del nombre, pero hoy por hoy mucha gente nos llama, no son por los covers, sino por las músicas originales, como ustedes nos están haciendo en la entrevista ahorita. Sino porque nosotros vamos a hacer música, vamos a hacer música. Un acorde que admiro mucho, dijo una vez, si tú quieres llegar a ser alguien, no puedes andar cantando covers todo el tiempo, tienes que hacer algo tú, original. Claro, claro, los covers te ayudan a mejorar, sí. Por eso, tú tienes que hacer tu propia esencia, como banda, como persona, y es por eso que estamos ahora en esta entrevista. Bueno, pero no sé si lo mencionaste y no lo has mencionado, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Hace cuánto se conocieron? ¿En dónde se conocieron? ¿Y dónde supieron que podían unir esa gran amor a primera vista, esa gran voz con ese acordeón? Bueno, nosotros nos conocimos en la banda, un momento más adelante, otra entrevista, hablamos de eso, pero eran momentos también duros para mí, tanto como para él, y nos unimos por la música, pues. Pero poco a poco fuimos, tú sabes, las cosas nacen orgánicas, las que son buenas, las que duran, y nos conocimos, empezamos a hablar, él tuvo mucha paciencia conmigo también, él me ayudó mucho, par, si usted puede, póngale ganas, haga esto, haga lo otro, y me ayudó bastante, me ayudó bastante a lo que soy también. Y bueno, de ahí fue como que el cariño empezó a crecer, y más bien, no sé si qué va a pasar más adelante en el futuro, pero la primera persona que escuchó mi canción fue él, me dice, parce, saque lo que lleva adentro, saque lo que lleva adentro, y ahí vemos. Y bueno, hoy por hoy, entre los dos tenemos aproximadamente 15 canciones, este, escritas, pero ahorita tenemos nuestra canción promocional, que es Esa señorita. Ay, todavía no me hables de esa señorita, porque de esa señorita vamos a hablar ahorita, después de cortos comerciales, vamos a seguir con Oscar contándonos de su nombre, y vamos a mirar cuál es esa señorita, los que vieron el programa de hace ocho días saben cuál es esa señorita. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, y después de escucharlos en vivo y en directo, cantando sus canciones y todos esos ritmos latinos maravillosos, vamos a seguir con la historia de Oscar. Entonces, bueno, ¿en qué íbamos, Oscar? ¿En qué batá? Se fueron a un barcito a mirar entonces qué nombre le iban a poner, y qué salió en esa reunión de amigos. Sí, la verdad que nos reunimos en un barcito, empezamos a Google, Google es Google Godman, y empezamos a buscar instrumentos, y batá es un instrumento afrocubano, que la verdad nos sonó como que tenía rima, y dijimos batá, 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 le preguntamos a los meseros, a las meseras, como que cómo lo pronuncian en inglés, y por eso el nombre de nosotros es batá, signo de admiración, y después te da con una tilde, para que la persona en inglés la pueda pronunciar batá, en vez de beira. Y por eso pues salió un nombre, la verdad que salió de porque teníamos que ponerle un nombre, y pues seguimos con el nombre y la gente ya nos está conociendo como batá. Pero la verdad, batá, somos Andrés y yo, batá lo creamos nosotros dos, y es nuestra empresa, es nuestro proyecto, Andrés y yo somos los que estamos luchando por este proyecto, la verdad que empezamos un grupo más, un núcleo más grande, pero la verdad que quedó el core, que somos Andrés y yo los que seguimos con este sueño después de dos años, y le estamos dando, trabajando bastante. Y tú ves siempre al cantante y ese acordeonero, en el vallenato, acá ustedes son una fusión, un mix, pero ahí nunca dicen vamos al pianista, no, porque son buenos músicos, son indispensables, porque ustedes sin el pianista, sin el bajista, sin, bueno, todos, no soy la más experta en música, pero siempre entrevistan a ese, al cantante y al acordeonero, ese es en el dúo dinámico y ese es batá, el dúo dinámico, pero bueno, yo quiero saber cuál es el futuro de batá, cuáles son esos sueños que batá tiene para que nuestros televidentes, yo en mis programas trato de siempre hablar de seguir tus sueños, de hacer lo que te apasiona, porque es que aquí tenemos, y ustedes no saben, tenemos a un chef, un chef reconocidísimo aquí en el GTA, y tenemos a un business management que trabaja para General Electric haciendo ventas, pero lo que a ellos les apasiona es esto, la música, el canto, el baile, las fiestas, la gente. ¿Cómo pasas tú de la cocina, que también es tu pasión, al acordeón? Bueno, eso es una combinación que uno ni se imagina. Bueno, gracias, gracias por las bonitas palabras. En verdad, una de las cosas que nosotros dos compartimos es que lo que más nos va a pasar a nosotros es que la gente esté contenta, ¿no? A mí, yo me decidí un punto de mi vida que, primero, estamos muy jóvenes, y segundo, ¿para qué vas a perder tiempo invirtiendo en tus pesadillas? Cuando puedes invertir en tus sueños, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta también la cocina, me encanta, ¿no? Pero, este, la música también es una lucha que tengo todos los días. Desde que me levanto, este, ajá, estudio cocina, y entonces estudio cocina y después tengo una melodía en la mente y empiezo, puedo pasar todo el día después en el acordeón. Y así estoy 24-7. No paro porque a mí me gusta, me encanta, ¿no? Este, la música, pero la música también lo que tiene, aparte, igual que la cocina, es que une a la gente, ¿no? A través de la comida se une, pero la música tiene esa cosa que te hace recordar cuando es una bonita letra, cuando es una letra de despecho, o cuando es una letra de picardía que uno quiere, tú sabes cómo es la cosa, o hay días que te sientes mal y quieres escuchar canciones tristes, ¿no? Lo mismo pasa con los músicos. Cuando tenemos días tristes, uno, a diferencia de otras personas, uno, bueno, empieza a componer, bueno, así soy yo, y la mayoría de los cantautores que conozco son así, o mi amigo Oscar, uno le saca las penas a algo, ¿me entiendes? Si está triste, si el día está bonito, no solamente a las mujeres, que es lo más bonito, que es lo principal, pero uno le saca a lo que sea, al día, al trabajo, a una experiencia que uno tuvo, al verano, al invierno, ahorita, a la entrevista, o lo que sea. Yo pienso que, como dices tú, seguir tus sueños porque eso es vida, eso es vida, no tiene nada de especial invertir en, como digo yo, invertir en tus pesadillas cuando puedes invertir en tus sueños, ¿cierto? Totalmente. Pues bueno, un chef sale de la cocina, pero mira que haces algo que, dos pasiones que unen a la gente, porque lo mejor es comer, y qué más rico que con música. Y tú, Oscar, ¿cómo combinas los negocios? ¿Cómo combinas ese equipo que me estabas contando que manejas aquí, donde lo ven, con esa cara de niño que tiene? No es tan niño, pero tiene un equipo de más o menos 30 personas, me decías que estabas manejando en General Electric, ¿cómo pasas de la corbata? Porque me imagino que usas corbata, de la corbata al canto de los negocios, aunque este es un negocio y sabes manejar perfectamente tu negocio, al canto, ¿cómo unes esas dos carreras? Yo creo que mis dos carreras se unen perfectamente, porque todo lo que yo aprendí en negocios, en todas las empresas que he estado, lo estoy aplicando en esta compañía, que es Bata, que es nuestro sueño. Al final, tener talento no es solamente lo que nos va a llevar allá, es la perseverancia y el trabajo, el marketing. Nosotros tenemos que hacer nuestro marketing propio, tenemos que hacer los contratos, todos los negocios, toda la experiencia que he ganado, además yo he servido con la banda. Yo la verdad llegué a, como lo que estaban hablando de los sueños, yo llegué a Canadá siguiendo mi sueño que era cantar y hacer música. Yo me vine de Colombia a estudiar música acá, pero la educación musical en Colombia y en Canadá es diferente. Al final, no pasé las audiciones en la universidad y decidí explorar a mis otros talentos, que era la matemática, yo siempre fui muy bueno en el colegio, así que aproveché. Mi mamá estaba feliz de que quería estudiar en negocios. Y estudié mi carrera de negocios y la vida me fue guiando, como me ha ido muy bien. La verdad que Canadá me ha pagado muy bien los sueños, he trabajado bastante duro y la música ha sido una parte importante en mi carrera de negocios también, porque es lo que me ha llegado a abrirme, a que la gente me conozca. Yo creo que mi primer trabajo en Canadá fue porque el dueño de esa compañía me vio cantar y me dio la oportunidad de trabajar para ellos, porque me había visto cantar. Y en General Electric también me han visto, yo siempre ofrezco voluntario para tocar en los eventos y me ha ido demasiado bien. Ahorita soy manager de la compañía y también ha sido gracias a la música, que me ha ayudado a que la gente me conozca por eso. Bueno, pero como aquí no solamente vinimos a hablar, también vinimos a escucharlos, nos vamos a ir a escucharlos en otra canción aquí en vivo y en directo y ya volvemos con ustedes para que sigamos hablando con Bata Music, con Oscar y con Andrés. Bueno, ya vimos cómo es esta unión de este cantante y de este acordeonero con esa gran música. Pero bueno, Andrés, cuéntanos, a mí me encantaría saber cuál es el futuro de Bata. ¿Qué se nos viene este 2020 para que las personas que nos están viendo nos cuenten y nos digan para dónde va Bata, qué quiere Bata, cómo lo quiere Bata? Bueno, lo primordial sería, va a ser esa señorita, sacarla para este año. Y hacer por lo menos el año que viene dos o tres grabaciones originales de la banda, ¿no? Nuestro goal sería seguir creciendo, ¿no? Nosotros tenemos otros músicos que están con nosotros, excelentes músicos bajistas, percusionistas, guitarristas. Entonces, la idea es que crecer como banda y mira, lo primordial de hoy es las canciones y pensar en grande, en grande. Por lo menos, trabajar duro, por eso, ahorita tenemos una cerveza que se llama Miss Latina, un sponsor que ha creído en nosotros y que también cree en nuestros sueños, como nosotros creemos en el de ellos. Un saludo para Carlos, que es el CEO de la cerveza, Miss Latina. Y la idea también que él quiere es ir por lo menos el año que viene a Estados Unidos. Sería como que el short goal, el goal más corto para en el 2020, ¿no? Grabar, sacar a esa señorita al aire en todas las plataformas digitales, grabar aunque sea tres canciones más y con Miss Latina, de la mano de Miss Latina, salir hasta, por lo menos, Estados Unidos y seguir trabajando duro hasta que esto reviente, como ya está pasando ahorita. Bueno, pero tú nos hablas de esa señorita y ellos no saben quién es esa señorita. Yo sí quiero que Oscar, porque Oscar fue el que se invierte, fue el que dijo, bueno, ¿yo cómo hago para conquistarme acá esta chica? ¿O no fue así, Oscar? Cuéntanos la historia de esa señorita, porque ahorita la vamos a bailar y todos ustedes tienen que aprender con nosotros porque ahorita ya nos vamos en vivo a cantarla y todos ustedes con nosotros la vamos a bailar. Entonces, cuéntanos, ¿esa señorita de dónde salió y por qué ese nombre? Esa señorita salió en un paseo a Jamaica. Yo había terminado una relación bastante larga y yo estaba out of the game, estaba completamente fuera del juego y estaba con mis amigos, estaba en una discoteca en Jamaica y vi a esa señorita, espectacular, me encantó, pero como yo acababa de salir de una relación, estaba out of shape. La verdad que no sabía cómo me invitar a salir a bailar conmigo, tenía como pena. Y en la cabeza mía, como que a uno se le pasa eso, como que un montón de videos que uno le dice, ¿qué le digo? ¿Le digo esto? ¿Le digo esto? ¿Otro? ¿Me va a decir que sí? ¿Me va a decir que no? Y después yo me di cuenta y dijo, y dije, la verdad, la mejor manera de invitar a una mujer a bailar es ser straightforward, ir a presentarse directo, exactamente. Mi Spanglish, yo aquí he estado muchos años en Canadá. Y es ser directo, exactamente. Es ser, hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar. Disculpa que te moleste, pero cuando te vi, me dieron ganas de bailar, básicamente. ¿Cierto? Y ahí sale esa señorita. Y la verdad que cuando volví a Canadá, yo venía con esa historia en la mente, me estaba bañando. Bueno, pero espérate, ¿qué pasó con esa señorita? La señorita se vino para acá. No. No, solamente bailaron. Sí, eso fue amor de verano. 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 Sí, eso fue amor de verano. Por ahí tengo otra canción que se llama amor de verano. Ok. Pero, pero eso fue esa señorita. Me estaba, ya llegué en Canadá, me estaba bañando. Y yo digo que uno se inspira en la bañera. La verdad que sale el agua y es como, va con un ritmo constante. Y yo estoy pensando en esa situación y yo digo, bueno, esa señorita. Y me sale el ritmo de las palmas porque nosotros estamos tratando de combinar la salsa como con el vallenato. Y yo digo, esa señora, esa señorita, y va y vente para acá, señorita, ven para acá, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Te gustaría bailar? Vengo con respeto, sin interrumpo, yo lo siento, pero el verso de los movimientos me puso a bailar. Vente para acá, señorita. No, la he ensayado muchísimo. No, y el baile salió porque yo quería que la canción tuviese una conexión visual para que la gente aquí en Canadá pueda conectarse con la canción. Aquí no todo el mundo habla español y estamos en un mercado anglo. Esa señorita ha sido exitosa por nuestro baile. Y la verdad que a los canadienses les encanta cuando les mostramos la coreografía, por eso cada vez que la tocamos subimos a gente y aunque no entiendan español, les encanta y se acuerdan de esa señorita. Ok, y ese sencillo ya lo están grabando, me estabas contando. Ya tenemos todos los derechos de autor, tenemos videos, ya estamos en grabación, hemos hecho como las dos grabaciones que no nos han gustado mucho y por eso la tercera, esta nos está yendo súper bien, la vamos a lanzar en el 2020. Buenísimo, pues allá va a estar Dos en Línea TV de primera mano como medio oficial de Oatá para conocer a esa señorita. Nos vamos a otra de estas canciones maravillosas para que después regresemos. Hagamos el baile y nos vayamos a mirar cómo es ese baile grandioso de esa señorita. Ya volvemos. Bueno, y seguimos aquí bailando. Nosotros nos ponemos, nos quitamos la chaqueta, volvemos, venimos, porque miren, estamos en invierno y ya estamos empezando este invierno. Aquí donde nos vemos estamos ya a cuatro más o menos, pero bueno, es tan maravilloso hacer este programa que uno ni siente el frío. Pero bueno, cuéntanos de esa señorita y cómo es esa coreografía. Yo le voy a dar, le voy a pasar aquí el micrófono a Andrés para que le ponga a Óscar que yo sí quiero bailar esa canción. ¿Será que la puedes, la puedes, tú lo tienes acá? Sí, sí, cómo no, cómo no. Pásate para acá. ¿Cómo lo hacemos? Pásate si quieres tú para acá. Y hacemos aquí la coreografía en la luz para que se escuche, ¿no? Bueno, pues, imagínate, tú ves a tu esposo. Ah, a propósito, le quiero mandar un saludo a mi camarógrafo oficial, a mi esposo. Mi amor, te amo. El señorito, ahí va. Ay, el señorito. Y tú lo debes en esa discoteca y lo quieres invitar a bailar. Ok. Y él le dice, vente para acá. Vente para acá. Le dice, señorito, ven para acá, le dice. Señorito, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Te gustaría bailar. Te gustaría bailar. Vengo con respeto. Con respeto. Y si interrumpo, yo lo siento. Si interrumpo, yo lo siento. Pero al ver sus movimientos. Pero al ver, sí, él también tiene sus movimientos. Está medio plano, pero tiene sus... Él tiene sus movimientos. Pero al ver sus movimientos. Me puso a bailar. Me puso a bailar. O sea, vente para acá, señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? Te gustaría bailar. Vengo con respeto. Y si interrumpo, yo lo siento. Pero al ver sus movimientos. Me puso a bailar. ¡Casimísima! O sea, ella la va a poner en mis coreografías de Zumba. Se las voy a bailar el lunes a mis alumnas. Bueno, pero entonces otra vez, ahora sí, tú cantándolo aquí. Ahí va. Andrés se lo pone y lo vamos a bailar. Ahí va. Un, dos, tres. Y vente para acá, señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Te gustaría bailar? Vengo con respeto y si interrumpo, yo lo siento. Pero al ver sus movimientos me puso a bailar. Vente para acá, señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Te gustaría bailar? Vengo con respeto y si interrumpo, yo lo siento. Pero al ver sus movimientos me puso a bailar. Me encanta esa canción, ya tenemos este gran éxito y este sencillo de Bata, señorita. Y bueno, yo sí quiero saber que nuestros televidentes, ¿dónde los pueden conseguir? ¿Cómo son esas contrataciones? ¿Cómo es la forma en que podemos tener contacto con Bata? Bueno, nuestro Instagram es bata.music, nuestro Facebook también, bata.music. Si nos quieren contactar aquí en Toronto, mi número es 416-523-8448. ¿Y el número, Andrés? 416-999-9303. Para contratos, pero si nos quieren invitar a salir también. Bueno, o el Instagram. Solteritos los dos aquí, vivieron muy lindos con su acordeón y con su música. Bueno, Andrés, Oscar, encantadísima de tenerlos en mi programa. Muchísimas gracias, cantan hermoso. Definitivamente les deseo el mayor de los éxitos. Si saben, se les olvidó decir un objetivo para el próximo año. Tener el Latin Awards Canada 2020. Y acá lo decretamos y vamos a decir que ese Latin Awards se lo van a ganar Bata y los vamos a estar apoyando desde 12 Línea TV. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Bueno, y se me olvidó decir mi Instagram. Mi Instagram es oscardavid89, si me quieren seguir. Y mi Instagram es vangalandres, todo pegado. Y mi Instagram es andrea.allunit. Eso pues. Bueno, nos vamos ahora sí en vivo a bailar todos. Esa señorita porque ya me aprendí la coreografía. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en El Sofá con Andrea Hernández por 12 en Línea TV. No olvides darle share a nuestro programa por YouTube, Facebook, en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Un programa maravilloso que no les voy a contar de qué se trata para que me contacten y para que me vean todos los jueves a las 6 de la tarde. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao, chao. Hola, yo soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a noninvasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women. And this way you will receive $50 off. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Tete García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñágara y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Vamos a parar. Ahí va, otra vez. Y vete para acá. Vete para acá. Señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? Te gustaría bailar. Y vengo con respeto. Y si interrumpo yo lo siento. Pero no ves un movimiento. Me gustó bailar. Bueno, Andrés va a enseñar. Andrés va a enseñar a la cordillera. Y si se aprende a esa señorita... Y si se aprende a esa señorita... Y si se aprende a esa señorita a hacer la vener y ser bien, les damos un set gratis. Para una pieza en el futuro. Nos contratan con un set en el tapón. ¡Chau, chau! Está bueno, ofrece. No, tú buscas. Nos tapamos en la boda y el 50% en el divorcio. Ahí va. Les va a primero en su día. Y vete para acá. Señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? Te gustaría bailar. Vengo con respeto. Me interrumpo, yo lo siento. Me lo pareció muy imputoso. Me puse a bailar. Un beso. Y vete para acá. Señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? Te gustaría bailar. Vengo con respeto. Me interrumpo, yo lo siento. Pero no ves un movimiento. Me gusta bailar. Me va a parar acá. Señorita, ven para acá. Mucho gusto, ¿cómo estás? Te gustaría bailar. Vengo con respeto. Me interrumpo, yo lo siento. Pero no ves como cuenta. Me interrumpo, yo lo siento. Me interrumpo. Ya se sabe. Eso. Ya se sabe en el baile. Ahora sin ayuda. No, que ayuda. No, no, no. Porque... Ahí va. Vamos, tiene que hacer el primer participante. Vamos, uno por uno. Uno por uno. A ver que te va a ganar el este. Ayúdame, casi se me dio Ah, no sé Y vete para acá, señorita Ven para acá, mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Te gustaría bailar? Ayúdame, me siento sin ser No puedo, lo siento, perdón Los movimientos me gustan bailar Bueno, pero solo tú estás ayudando Así que ella como que va a pagar por el centro Sin ayuda, sin ayuda Bueno, vamos a número dos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Y vete para acá, señorita Ven para acá, mucho gusto Me gusta bailar, me gusta bailar Me vengo con el felicidad No puedo, lo siento, perdón Los movimientos me gustan bailar No puedo, para acá, señorita Ven para acá, señorita Ven, ven, ven Hoy te voy a buscar, te gusta bailar Luchando por el centro Y te voy a buscar, no puedo, lo siento Por lo mismo, me gusta bailar Bueno, un aplauso para el número dos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y vete para acá, señorita Ven para acá, mucho gusto ¿Cómo estás? Te gustaría bailar la las 1, 2, 3, 4. Ahí va, esa es la canción de esa señorita Se me dice así, vamos hacia el canal Llega la cordillera 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 Lo que debes hacer es ser feliz Sea como sea y siempre siendo transparente Así tengas este fin de semana un disfraz Nos vemos el próximo jueves Les mando un super fuerte abrazo Y bendiciones para todos Chao Chao